Hace dos meses aproximadamente, el 6 de enero, me contabas hace un ratito o nada más, comenzaron la junta de firmas por los horarios nocturnos del Sarmiento. ¿Qué más incluye esta petición? El petitorio que comenzó como digital y luego lo seguimos levantando firmas en las estaciones, en las diferentes estaciones del Sarmiento, era que restablezcan el servicio nocturno del tren. Bueno, actualmente el último tren sale 21 a 12 desde Moreno y 22 a 36 desde 11. Y luego ya no hay trenes y al sacar el servicio adicional de colectivos ya no hay forma rápida y fácil de viajar. Por eso hoy es tan necesario porque luego del último servicio de trenes se puede tardar el doble y a veces el triple. No solamente en tiempo sino que también en dinero. ¿Cuántas firmas lograron recaudar hasta ahora? Entregamos en la última reunión con SOPSE 7.000 firmas, igualmente seguimos levantando firmas. El petitorio sigue abierto, está disponible para que todo el que quiera participar pueda ingresar y poder firmar en ese petitorio digital que lo único que pide en forma transparente y que ustedes pueden corroborarlo es que vuelvan a poner un servicio para que todos aquellos que se movilizan luego de las 22.30 desde 11 y 21 a 12 desde Moreno puedan tomar un tren y viajar como lo estaban haciendo hasta antes de julio del 2012. Nos contabas que se reunieron con las autoridades, ¿qué sucedió allí? Nos reunimos cada aproximadamente 90 días con las autoridades de SOPSE que fue la última reunión que tuvimos donde entregamos las 7.000 firmas. Ahí fue cuando esperamos que nos confirmaran el compromiso que habíamos obtenido de ellos en la reunión anterior que dijeron que iban a poner dos servicios más. y nos dijeron que no solamente no podían cumplir con esa promesa de dos servicios más sino que además suspenderían al servicio de los domingos colocando un servicio de colectivos tratando de reemplazar el servicio de trenes. ¿Cree que es equitativo este reemplazo? Nunca un colectivo podría reemplazar el servicio de trenes más allá de la cantidad de gente sino por donde ellos dijeron que iba a funcionar ese servicio. Originalmente y debido al desconocimiento de cómo es el trazado del tráfico en la zona oeste quisieron hacer un solo servicio desde 11 Moreno y viceversa que paren las estaciones. Se dieron cuenta el primer domingo que era un fracaso total más allá de que la gente estaba tres horas esperando para poder subir solamente subir a un colectivo habían realizado una estadística totalmente mentirosa en la cual ellos pensaban que con pocos colectivos podían reemplazar el servicio de trenes. Gracias. 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 Gracias.